Música Mediante la interacción digital como una nueva experiencia y un gran reto de adaptación tecnológica, se desarrolló la primera feria virtual del Centro de Postgrados y Educación Continua de la Universidad del Magdalena. Hoy quisiera compartirles cómo fue mi experiencia en la conferencia que brindaron el Grupo de Postgrados. Actualmente estoy muy interesado en la especialización de salud y seguridad en el trabajo. Muy agradable tener este tipo de charlas donde te brindan muy buena información que probablemente no tenía completa y me sirvió un montón. Durante 48 horas continuas se habilitó un portal web que contó con más de 4.000 visitas de profesionales de la región interesados en continuar su formación académica quienes tuvieron a su disposición y a paso de un clic múltiples servicios a través de una pertinente atención online. A través de la oferta académica que tenemos en la Facultad de Humanidades participamos en la feria, en la reciente feria de postgrados con todos nuestros programas. Nosotros contamos con 7 programas académicos, 3 especializaciones en el área de Derecho, en el área de Derecho Constitucional. El descuento que están ofertando, el 25% me parece muy bueno ya que la situación por la que estamos pasando en este momento no es nada fácil. El objetivo se centró en consolidar en una sola plataforma información relevante como la oferta académica de postgrados, costos, financiación, descuentos y demás beneficios que ofrece Unimagdalena. En este momento contamos con una oferta amplia y variada de cerca de 45 programas entre maestrías, especializaciones, doctorados. Somos una universidad acreditada por alta calidad con un gran compromiso por la formación postgradual, no solo de sus egresados sino de los egresados de cualquier otra universidad. ¡Gracias!